Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Como siempre, con mucha fe, con mucha devoción, con mucho optimismo y con todo lo que tenemos que hacer cuando nos referimos a Dios. Tenemos que estar completamente abiertos, con un corazón transparente y con la mejor idea de que tenemos que adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solamente a Él le debemos doblar rodilla, a nuestro Creador, a Dios, a Yahvé, nuestro Dios, al Dios de Israel, a Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía. Hoy, como siempre, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar, del Sagrado Corazón de Jesús y del Espíritu Santo, que son los patrocinantes de este, su programa, Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Hoy vamos a tratar temas que le pedimos justamente a... el Santísimo Sacramento del Altar, que es uno de nuestros patrocinantes, y al Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo, que nos ayuden a transmitir en este momento lo que usted necesita escuchar. Esa palabra, sobre todo, de aliento, cuando hay tantas situaciones que ocurren, que pasan, que esto de la pandemia, que no nos termina como de cuadrar porque pasa el tiempo, pero debemos dejar que se haga la voluntad de Dios. Él nos creó y también tenemos que dejar un paréntesis para decir lo que manifestamos en cada uno de los programas, que esta pandemia fue creada por nosotros mismos, por el hombre. Todo el mundo sabe quién fue. Y algún día, también, para que usted esté un poco tranquila y tranquilo, llegará el día en que Dios hará la justicia, porque nada se puede quedar sin ver la justicia de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama, pero no debemos pasar la línea de la maldad, de hacerle daño al prójimo. Decíamos hace tiempo el caso de la canción de las avispas, porque muchas veces maldecimos, renegamos, cuando nos pasa algo o alguien nos hace daño o alguien nos quita algo o alguien nos hace daño de alguna u otra forma, lo que primero recurrimos es a las malas palabras, a maldecir, a renegar, a todo lo peor. A veces quizás el río Torbes se quedará como en pañales, comparado con todo lo que sale de nuestra boca. Y todos sabemos que el río Torbes, esto lo digo para los que están fuera de San Cristóbal y de Venezuela, que el río Torbes es el río que recoge todo lo que nosotros botamos. Y a veces nuestra boca se parece un poco y nuestro corazón a ese río, porque va de todo menos nada bueno, en el mejor sentido, de que cuando nos ocurre algo no dejamos que Dios haga la voluntad, no dejamos que Dios sea el que haga la justicia. Y justamente decíamos ese tema que nos gusta mucho de las avispas, que dice, no se preocupe que yo le envío mis avispas para que lo piquen. O sea, si a alguien le hace daño, simplemente colóquele las quejas a Dios y dígale lo que le está pasando. ¿Quién está perjudicando su vida? ¿Quién en un momento dado usted está pasando necesidad, hambre, no tiene trabajo? O alguien que le ha hecho daño de cualquier manera que usted lo considere, pues al que tenemos que recurrir es a Dios y decirle, Señor, en tus manos coloco tal situación que me pasó de tal persona que yo siento que me hace daño a mí o a mi familia. Y esa es la mejor forma de tener un corazón limpio y transparente. Hoy también hemos incluido en nuestra carpeta de suelo, Lumen Atofé, una cantidad de temas. También le damos las gracias ahí a Abraham Pereira. Hoy me acompaña la parte técnica la señora Zayda. Buenas tardes, señora Zayda. La señora Zayda, como siempre, sonriente, alegre y es la mujer feliz aquí de Radio Natividad. Por aquí quienes hablan, René Silva, certificado 33.819. Y como siempre lo digo, con mucha pasión, entusiasmo, motivación para que nos animemos a subirle volumen a la fe. De eso se trata, de que tengamos plenamente fe. Hay situaciones difíciles. A veces pasamos necesidades, pasamos hambre. A veces no hay trabajo, a veces no hay que comprar las medicinas. Está lo de la pandemia o está lo de otra enfermedad. Ahora, se nos dificulta un poco las cosas y nosotros no sabemos qué hacer. Pero quiere que le diga, la respuesta está muy fácil. Yo había quedado la semana pasada de que iba a dar el número para hablar con Dios, pero motivado a que le quiero hacer una mejor promoción, pues lo voy a dejar para el siguiente miércoles prometido y lo vamos a escuchar aquí a través de Radio Natividad para que usted lo anote y sepa cuál es el teléfono que yo tengo para hablar con Dios. Lo voy a compartir con todas y todos ustedes y sé que seguro muchas cosas en su vida van a comenzar a cambiar. Vamos a disfrutar ya del primer tema que lleva por título Aclamad a Dios y lo vamos a disfrutar aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y subele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Subele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Para ustedes, los niños, les quiero decir que ustedes son los héroes de esta película. Cuando han tenido que dejar de disfrutar su niñez de la mejor manera, pues que tengan plenamente fe. Y queremos que todas y todos ustedes hagan oración, especialmente los niños. Yo sé que la oración de un niño tiene aún más rapidez, porque Dios ama a los niños. Él mismo nos dice en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tengo en línea a mi buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, que hoy nos va a hablar de la parte final, si no me equivoco, de la historia de la catedral. Buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, René. Un cordial saludo a usted, a la señora Zayda, a los oyentes de Radio Natividad. Gracias. Como usted lo ha dicho, hoy culminamos esta secuencia histórica sobre la catedral de San Cristóbal como edificio, como sede de la diócesis de San Cristóbal. Esta catedral, como les dije la semana pasada, fue reinaugurada, por decirlo así, en 1961. La ciudad cumplía 400 años y la catedral tuvo ese proceso en el cual el obispo Alejandro Fernández Feo le dio esa investidura a la nueva catedral, la misma que conocemos hoy día. ¿Qué sucede? En 1963, el Consejo Municipal aprobó la adquisición de un complejo reloj electrónico para esa catedral. Ese reloj se construyó en Alemania, pesa más de 4.000 kilos, y en una de sus campanas figuran alto relieve los nombres de los componentes de la cámara edilicia de entonces. Ese ha sido un trabajo de investigación del doctor Samir Sánchez. En su blogspot aparece la historia completa y las fotografías inclusive de la campana de la catedral de San Cristóbal de 1963. Un complejo trabajo de refacción se hizo durante el gobierno de Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, ya es el cuarto obispo. Eso está cercano a los años 90, creo que fue por ahí en el año 94 o 95. Lo dirigió la arquitecta Sonia Becerra, fallecida, y su esposo, Huber Van der Linden. Eso fue con unos dineros que se consiguieron por parte del Congreso de la República. Ahí tuvo que ver mucho el diputado Walter Márquez, entre otras personas. Pero se logró la refacción, y ese trabajo Sonia Becerra lo publicó en uno de los libros de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirense, llamado La Catedral de San Cristóbal. Por último, el frontis destaca por las hornacinas, o los nichos, el término propio son las hornacinas, que estaban allí desocupadas. Y Mario Díaz Hernández, quien falleció también este año, experto en protocolo, en heráldica, en toda esa serie de temas. Además, es un hombre muy vinculado a la Iglesia Católica. Mario Díaz logró con unos empresarios de San Cristóbal y personas de bien, adquirir las imágenes que llenan esas hornacinas. Eso se hizo en el mandato de Monseñor Mario del Valle Morosta. Entonces, si recapitulamos, René, decimos que lo que es la actual Iglesia Catedral de San Cristóbal está ubicada en el sitio donde los españoles fundaron la primera ermita. Esto sería una choza de paja, con techo de paja, una cuestión muy rústica, muy rudimentaria. San Cristóbal vivió terremotos en los siglos XVI y XVII, en el siglo XVIII, inclusive. Esa sería una pequeña iglesia en una casita muy modesta que conoció el libertador Simón Bolívar en su estancia de 1813 y de 1820. Pero tenemos los documentos en 1869, cuando el presbítero José Concepción Acevedo pidió permiso al obispado de Mérida, porque no existía la diócesis de San Cristóbal, sino el obispado de Mérida le dio permiso para construir otro, en superación del ruinoso aspecto del viejo templo. Entonces, cuando se levanta ese, se vuelve abajo, se viene abajo en el terremoto del 18 de mayo de 1875, que afectó toda esta zona de los Andes, y siendo más fuerte el terremoto de Cúcuta. Después, se creó una capilla de emergencia, seguida por otra que se llamó la Capilla de los Dolores, allí donde quedó la definitiva, el padre Acevedo echó sólidas y profundas bases, él muere en 1891, sigue en esa tarea sus sucesores, entre otros resumando el Jauregui, hasta la llegada de Felipe Rincón González, y en Seriar, su obispo de Caracas, pero fue a buen tiempo vicario de San Cristóbal. Entonces, con el aporte de feligreses, se hacían bazares del templo, y se fue reestructurando el pechado de la estructura, se colocaron las puertas, se adquirieron bellos ornamentos, vino el ingeniero y arquitecto Rafael C. G. Ascuc, y diseñó el domo, que es la misma estructura que tiene hoy día, cuando se va a Rincón González, queda Acacio Chacón, y luego, cuando llega el obispo Tomás Antonio San Miguel, el Papa Pío XI, eleva esa iglesia matriz de San Cristóbal, a Catedral de San Cristóbal. Consiguió el apoyo del obispo San Miguel, con el doctor Abel Santos, y el general Juan Vicente Gómez, para que donara dos altares de mármol, con la Casa Piña de Caracas, otro alumbrado lo donó el presidente del Táchira, general Pedro María Cárdenas, luego la segunda torre, porque era una iglesia inconclusa, la diseña el arquitecto Basilio Graffer, y se construye por parte del maestro Guillermo Espitia, pero como varios maestros y constructores habían metido la mano en el edificio, no quedó uniforme, entonces, cuando llega el obispo Arias Blanco, nombra como párroco a Edmundo Vivas Medina, Edmundo Vivas construye el coro, concluye el bautisterio, adquiere ornamentos, ese coro lo hace en madera, el maestro vasco, Seferino Bilbao, que vivía acá en San Cristóbal, y enseñó a muchos discípulos el trabajo de la madera. Cuando llega el tercer obispo Alejandro Fernández Feo, lo primero que ve es esa iglesia no uniforme en las torres, y piensa la remodelación completa de ese templo, hasta que lo logra hacer en 1960-61, con motivo del cuatricentenario de la ciudad, eso lo diseñó el arquitecto italiano, que se naturalizó venezolano, Graziano Gasparini, esos trabajos de obra e ingeniería los hizo el doctor Edgar Espejo, con la famosa compañía Espega, muchas personas intervinieron allí en ese desarrollo, pero vale decir, la tarea del párroco Carlos Sánchez Espejo, en construir la capilla del Limoncito, en lograr los pisos de mármol, y en lanzar aquella frase, el Táchira realiza lo que el Táchira quiere. Ya consagrada la Catedral de San Cristóbal, en abril de 1961, comenzaría la tarea de conseguirse el reloj para la catedral, los trabajos que se hicieron de reacondicionamiento del espacio, hasta ese profundo trabajo de refacción, que se hace en el gobierno de Monseñor Marco Tulio, y lo realiza Sonia Becerra. Por último, lo decimos en el programa de hoy, es completar el diseño de las hornas finas, o los nichos, insisto que el término exacto es hornas finas, un trabajo que dirigió Mario Díaz Hernández, fallecido este año. Eso es entonces, grosso modo, mi querido René, la historia de lo que significa ese templo, la Catedral de San Cristóbal. Con el favor de Dios, la próxima semana, vamos a iniciar el primer programa, para hablar de la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de la ermita, como la conocemos comúnmente. Comúnmente. Muchas gracias, mi estimado profesor, doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, por todas esas enseñanzas. ¿Dónde es que podemos también informarnos más, de todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra iglesia? Muchos de esos detalles, René, se consiguen en la página en Facebook, cronista de San Cristóbal, y en Twitter, arroba cronista piso sc. Esa información está allí, y están las fotografías de la Catedral, en sus diversos tiempos. Muchas gracias, mi estimado profesor. Dios lo bendiga, lo cuide, lo anime, y muchas gracias por todas esas enseñanzas, que nos da de nuestra amada iglesia católica. Amén. Muchas gracias, René. Un cordial saludo a usted, a la señora Zayda, y a todos los oyentes de Radio Natividad. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, y muchas gracias por esas enseñanzas. Vamos a continuar con más de Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Llegó el momento para disfrutar de este tema, Jesús, mi verdadero protector. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis. Palabra, Oración y Catequesis. Oración y Catequesis, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ese tema que acabamos de escuchar, se titula Santa María del Amén. Hemos traído a la carpeta, justamente de Súbele Volumen a tu Fe, una cantidad de música que queremos compartirla con todas y todos ustedes. Por eso, hoy ya agregamos 17, 18 canciones nuevas, de las cuales solo han sonado dos de este nuevo proyecto. Tenemos otros temas también de motivación, porque justamente en este momento en el cual estamos viviendo esta situación, necesitamos también que a través de la música, y por supuesto la música que hable de Dios, que nos deje algún mensaje de Dios, pues nos anime a levantarnos. Cuando nos caemos, pues tenemos que limpiarnos y continuar caminando. Hay también oportunidad para en este momento coloquemos en oración. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que oremos siempre por los niños. Lo decía hace un buen rato cuando hacía referencia a que ellos son los héroes de esta película. Hay muchos héroes. Hay los buenos médicos, las buenas enfermeras, los buenos trabajadores, los niños, muchos padres, muchas madres, muchos hijos. Y quizás en todos los reglones no podemos incluirlos a todos, porque como siempre, está quien hace bien su trabajo y está también quien de repente se puede querer aprovechar de esta situación que estamos viviendo. Pero para todo el que está haciendo las cosas con la inspiración de Dios, que lleguen muchas bendiciones a su vida. Hablamos hace días de que creemos en supersticiones, que creemos que en un gato, que se partió el espejo, que no hay que pasar debajo de la escalera, que hoy es martes 13, que lo uno, que lo otro. Pero creemos, en eso sí creemos, pero yo no entiendo por qué cuando estamos frente al Santísimo Sacramento del altar, nosotros como que nos quedamos ahí como como que no, no logramos captar en realidad de que frente a nuestros ojos, que en frente de nosotros está Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, que ahí está en el Sagrario, el Santísimo Sacramento del altar, en quien debemos tener absoluta fe, en quien debemos inclinarnos, arrodillarnos, orar, llorar, cantar, hablar, decirle. Es que muchas veces estamos frente al Santísimo, bien sea en el Sagrario, en la custodia, cuando está expuesto, en la obra santa, y nos quedamos simplemente como esperando que se mueva, que nos diga hola, ¿cómo es? Y resulta que no llegamos a tener la más mínima gota de fe de saber de que ahí está nuestro Creador, que ahí está nuestro Dios, que ahí está quien verdaderamente nos ama, porque hasta esto de la pandemia ha servido para darnos cuenta de quiénes son nuestros verdaderos amigos. Quizás muchas veces veíamos una cola de amigas y amigos que llegaba hasta no sé dónde, y en este momento de esta prueba que hemos pasado y donde no tiene la culpa para nada Dios. Pero a la vez él ha colocado como prueba de darnos cuenta que el único y verdadero amigo que existe en nuestra vida es Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que nosotros a veces venimos, vamos a la iglesia, vamos a la casa de oración, a la capilla, y ni siquiera somos capaces de saludarlo. Ese Cristo Jesús que cuando asistimos a la eucaristía, a la misa, pues como que salimos y ¿cuál era el salmo de hoy? Ah, yo sé que decía mi pastor y el evangelio que decía vaya, que vayan por todo el mundo, eso es lo único pedacito que me acuerdo, pero resulta que no somos capaces de que cuando estamos en la iglesia, en la casa de oración, de centrarnos en el mensaje que Cristo nos quiere decir. ¿Cuántas veces Cristo Jesús no nos ha hablado? Pero nosotros como vivimos tan entretenidos con las cosas del mundo, vivimos tan entretenidos con el celular, vivimos tan entretenidos con el chisme porque es pendiente, mira, volvió a traer la misma camisa, ay, la señora, aquella trajo el mismo pantalón, ay, este, ay, mire, ese, pero que Scott el que tiene, o sea, vamos, es a otra cosa, menos a hablar con Dios y Cristo Jesús que nos pide en este momento, que cambiemos nuestra forma, nuestro actuar, yo me quedé honestamente impresionado y lo comparto con una noticia de hace dos o tres días en San Antonio del Táchira de el padre que asesinó a su hija pero aparte resulta que no era solamente el padre sino también era la pareja de ella, entonces uno se pone a analizar la vida y Sodoma y Gomorra a veces se viene quedando en pañales en cuanto a las cosas que nosotros estamos viviendo o viendo y que tenemos que hacer dirá la gente no, pero simplemente es que nos falta oración simplemente es que nos falta formar, educar, hablar, orar por tantas personas quizás a veces nos preocupamos yo estoy bien a mí que me preocupan los demás a que están pasando hambre ay, no sé, no es mi problema ay, que mira, aquella persona está necesitando no tiene para las medicinas ay, ay, yo no sé porque en mi casa todo abunda y no nos tomamos siquiera la molestia de arrodillarnos y pedir a Cristo Jesús por el prójimo por el necesitado ama al prójimo como a nosotros mismos vamos a disfrutar de este tema Jesucristo Jesucristo yo estoy aquí tú eres el alfa el omega el principio y el fin al único al que amo y al que adoraré es radio natividad la emisora católica del Táchero y por cierto comparto con todos mis hermanos y hermanas que nos van a ver más tarde a través de YouTube recuerde que a partir ya de las 8 o 9 de la noche se sube este programa que lo estamos transmitiendo en vivo aquí la mayoría de los programas pues son en vivo en este caso sube el volumen de tu fe siempre se transmite en vivo nunca es grabado solo se coloca en YouTube y usted más tarde si le llamó la atención alguno de los temas que hemos hablado tocado durante lo que va de hora pues lo puede disfrutar de la mejor manera y pues es lo que le quería decir hoy tengo una gorra que dice Jerusalén mi sueño conocer el pueblo santo de Dios ver donde nació nuestro Señor Jesucristo y sé que algún día desde esas tierras bellas y hermosas les voy a transmitir a ustedes un programa de suelo Lumen a tu fe para comentarles tantas cosas hermosas que tienen que ver con nuestro Creador con el niño Jesús desde donde está desde donde nació la gruta donde nació el lugar el monte los olivos en fin todos los lugares que tienen que ver con la historia de nuestro Señor Jesucristo que vino que nació que por nosotros murió pero que resucitó que esa es la parte más importante que tenemos que tener en nuestras vidas que Jesucristo resucitó al tercer día y que ese Jesucristo se quedó con nosotros vivo y presente en la Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar en el Sagrario ahí lo podemos apreciar siempre a veces pero donde está donde está si podemos en nuestra casa en este momento bueno por lo de la pandemia y eso también centrarnos en hablar con Dios pedirle agradecerle y hablar con Él como lo que es Él nuestro Padre nuestro Creador y comentarle tantas cosas que a veces nos nos preocupan nos colocan un poco tristes nos llevan a ver los días un poco grises un poco oscuros con truenos con relámpagos pero si hablamos con Cristo Jesús y le comentamos cada una de las situaciones que estamos viviendo seguro que Él nos va a ayudar porque no hay nadie en el mundo que nos ame más que Cristo Jesús luego de Cristo Jesús están nuestros padres y luego de nuestros padres usted colocará cuál es esa persona que usted siente que en realidad le ama con ese amor de Cristo Jesús teníamos hace tiempo pendiente pero no sé si tenemos tiempo señora Zayda del tema de cuando a veces no somos testimonio nosotros para nuestra familia o para las personas que están a nuestro lado cuántos minutos nos quedan nos quedan tres ah bueno si lo podemos hablar claramente aquí para que lo entienda todos los bloques están divididos en de siete minutos y por eso a veces pues tratamos de no pasarnos para el siguiente para no partir lo que es la programación o los programas de radio natividad y decíamos que a veces nos preocupa como si hacemos el rosario si asistimos a la eucaristía que es igual a la misa si pertenecemos a la cofradía del santísimo al grupo de la virgen a tantos a Emaús o al otro grupo que tiene que ver que forma parte de nuestra iglesia porque nosotros a veces miramos hacia atrás y no vemos a nadie solo nos vemos nosotros hay casos de casos pero hay casos también será porque nosotros no somos buenos imitadores de Cristo Jesús o será porque nosotros no le transmitimos a esas personas que están a nuestro lado el concepto de que nos siga en el ese camino que nosotros también llevamos de seguir a Cristo Jesús y será porque a veces quizás estamos meditando el santo rosario y por supuesto se necesita un momento de concentración de poder concentrarnos bien de orar bien de hablar bien con Cristo Jesús de hablar bien con nuestra intercesora la Virgen María y quizás pues se escucha la bulla o se escucha el televisor o se escucha la radio tenemos que ubicar siempre que cuando hablamos con Cristo Jesús el lugar sea el más apropiado el ambiente sea el más apropiado cuando no lo hacemos así no vamos a lograr ni nosotros ni Dios entender lo que le queremos decir pero es que a lo que iba al punto es que muchas veces somos mal testimonio porque vamos para la Eucaristía o hacemos el rosario o hacemos la novena y después que concluye el mismo en lugar de ser mejores somos peores estamos en un momento bueno voy a rezar vamos a meditar el rosario yo digo meditar normalmente vamos a rezar el rosario y ya se reza el rosario pero luego que terminó de rezar el rosario en lugar de ser mejor me comporto como peor entonces eso lo va absorbiendo los niños las personas que están a nuestro lado dice pero mi mamá estaba bien rezó el rosario y terminó de rezar el rosario y lo primero que comenzó bájenle volumen a ese televisor apáguenme la radio y a pegar gritos y a pegar regaños y a no me refiero a que hay que disciplinar si a los hijos a los nietos a la familia a los que conviven con nosotros pero tenemos que tratar de ser primero que todo un buen testimonio de decir yo medité el santo rosario ahora soy mejor fui a la misa ahora soy mejor y así sucesivamente estuve en el primer viernes tengo que ser mejor y no peor estuve en la adoración al santísimo y tengo que ser mejor y no peor llegó el momento para que disfrutemos una hermosa canción quiero que la disfrutemos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Tácher hoy estamos estrenando varios temas y los compartimos con todas y todos ustedes esta dice así esta canción que acabamos de disfrutar se titula El poder de los sueños la interpreta Alejandro Lémer y Soledad de que trata este tema de que todos esos sueños no debemos dejar nunca de soñar en nuestros proyectos en la fe a Cristo Jesús en soñar en soñar en que nuestra Venezuela va a ser bendecida por el santísimo sacramento del altar y lo que todos anhelamos muy pronto se va a dar no debemos dejar de soñar porque el día que dejemos de soñar lamentablemente no va a tener sentido absolutamente nada hay que seguir soñando en que nuestra querida patria Venezuela va a volver a florecer va a ser ese país que todos anhelamos y queremos pedirle hay que continuar orando porque es que a veces nos cansamos ay pero tantos rosarios que he hecho por por Venezuela tantos horas santas tantos primeros viernes tantas misas por Venezuela por Venezuela por Venezuela pero ya en la cuarta nos hemos cansado nos hemos cansado y Cristo Jesús quiere que le demostremos que tenemos plena y absoluta fe en él y Cristo Jesús nos quiere ratificar que por algo Venezuela es el único país en el mundo consagrado al santísimo sacramento del altar y por eso y por eso no debemos tener miedo de nada por eso es que a veces nos metemos ideas que fue que tal que echaron no sé qué más que tal no y cada vez que usted se levanta en la madrugada a tomar agua o va al baño pues dedíquele un minuto al menos a orar en esa hora de la madrugada para que Dios borre cualquier tipo de maldad que se esté haciendo en ese momento tenemos la mejor arma la oración solo que nosotros no la sabemos aprovechar el próximo miércoles les les tengo yo tengo un teléfono para hablar con Dios hoy hemos agregado nuevos temas a la carpeta de subele volumen a tu fe y pues aún queda camino por recorrer y yo sé que Dios va a bendecir a nuestra querida patria Venezuela va a bendecir también al mundo entero esta pandemia se va a acabar y tenemos que estar preparados para que el momento que esta pandemia se acabe lo primero que debemos hacer arrodillarnos ante Cristo Jesús ante Dios y darle las gracias por su sanación y orar y continuar orando por todos quienes están en los hospitales quienes están en las clínicas en los dispensarios medicaturas quienes están en sus casas guardando reposo por esto del COVID pero mientras hay que continuar cuidándonos usar el tapabocas correctamente lavado frecuente de manos distanciamiento social si usted va en una unidad de transporte abra las ventanas todas las que pueda trate de no hablar cuando va en el transporte público hable lo menos posible y así sucesivamente cuando vamos en el vehículo pues cuidarnos de la misma manera Dios nos ama y yo sé que dentro de muy poco vamos a tener esa noticia que todos esperamos de que esto del COVID va a desaparecer por completo pero tenemos que estar preparándonos es en nuestra mente como le voy a agradecer a Dios por ese milagro tan grande de algo que él no tiene la culpa de algo creado por el mismo hombre por la misma humanidad y oremos por tantas personas que en este momento están pasando hambre están pasando necesidad que no tienen para vestir que no tienen para salpatos que no tienen para las medicinas que no tienen trabajo que están pasando situación difícil oremos oremos mucho por el que está allá afuera Dios nos deja su mejor enseñanza amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos si no amamos a Dios y no amamos al prójimo estamos perdiendo el año hermanos y ni seña siquiera de tener medio boleto en este momento para decir yo como que al menos tengo la mitad del boleto para ir al cielo me falta como logro conquistar la otra mitad así que animarnos y a tener fe decía hace rato esta gorra me la trajo el padre Jean Carlos Benítez a quien recuerdo él en un viaje a Jerusalén pues me regaló esta gorra una para mí y otra para mi papá y pues hoy que la llevo puesta pues la comparto con todas y todos ustedes ya prácticamente nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús también mi nuevo patrocinante el Espíritu Santo a quien debemos siempre llamar en todo lo que hacemos especialmente cuando hablamos de la palabra de Cristo Jesús gracias a la señora Zayda Cárdenas que me acompañó en la parte técnica por aquí quienes habló René Silva recordando siempre a quienes fueron informadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio el otro miércoles si Dios lo permite aquí nuevamente en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y sube el volumen a tu fe yo tengo fe yo tengo fe de que todo cambiará y por eso quiero que disfruten esta canción que nos ratifica que si tenemos fe todos los sueños todos los anhelos que tenemos en nuestra vida en nuestra mente se nos va a dar especialmente la bendición de nuestra querida patria de Venezuela y que se acabe pronto esta pandemia que está enlutando al mundo entero yo tengo fe te amo gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia yo tengo fe de que tú nos vas a pasar sanando yo tengo fe de que tú nos vas a ayudar en cualquiera de las necesidades que te estamos comentando desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga